Majo es una agencia de modelos en Sonson, creada por Omar Bustamante, la cual la semana anterior realizó un desfile de modas en la plaza principal. Actualmente, esta agencia de modelaje cuenta con 25 personas, las cuales reciben capacitación en diferentes ámbitos. Yo me puse a pensar un día en traer algo distinto aquí a Sonson, para darle oportunidad a los jóvenes, y pensé en una agencia de modelos. Ya llevamos tres meses, ya estamos incursionando en las mejores marcas del país, pasarelas en Medellín, y hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial de los modelos. Por primera vez en Sonson, vinieron las niñas a Antioquia, que es un logro grande para el municipio. Una agencia de modelos es algo distinto aquí en Sonson, por eso quise traerlos. Ya he visto el impacto, ya los he sacado a Medellín a pasarelas, y ese impacto de un niño en una pasarela nunca lo había visto. Entonces, están muy contentos. Ya tenemos 57 modelos de aquí de Sonson. Ya tenemos un certamen en Cartagena en junio. Van ocho participantes, que es el reinado de moda y belleza en Cartagena. Entonces, el miércoles tenemos una pasarela con la alcaldía de Medellín. Entonces, eso para mí es simpatante. Según los instructores de Majo Models, a futuro buscan que una mujer del municipio llegue a un certamen de señorita Antioquia, o a pasarelas de Colombia Models. Contamos con un gran equipo de especialistas, todos en el área del modelaje, en preparación de modelos y reinas. En este momento contamos con un grupo aproximado de 25 niñas, con las cuales venimos haciendo un trabajo hace dos meses de formación en pasarela, glamour y etiqueta, expresión corporal. Todo con el final de que sean modelos no de pasarela, sino más modelo de vida. El objetivo de Majo Models es formar modelos de vida, modelos que sean personas gratas para una sociedad. La experiencia en la academia ha sido una cosa inolvidable. He aprendido mucho, fuera de eso, buenos compañeros. Mis expectativas son poder ser una modelo profesional, salir adelante, poder conocer varios lugares, bastante gente. Súper bien, muy divertido todo, súper bien, muy bueno. Hemos tenido desfiles en Medellín y ya el otro lo tenemos el 3 de marzo en Medellín también. He tenido más amigos, he conocido más gente, súper bien, muy chévere. Resaltar el talento de los habitantes del municipio es, según los impulsadores de Majo Models, el mayor propósito de esta academia de modelaje que nace en Sonzón. Resaltar el talento de los habitantes del municipio es, según los habitantes del municipio.